Hola a todos bienvenidos a mi canal. La afirmación de que Anderchell y Cahn Hildren se separaron cayó como una bomba en la agenda de la revista. El hecho de que Hildren compartiera fotos con Tuxias Coz, el actor cuyo nombre se mencionó anteriormente, y a quien llamó amigo de la familia, trajo la noticia de la traición en las redes sociales. Esta vez, Cahn Hildren fue captada divirtiéndose a solas con otra belleza en Bodrum. Después de la ruptura de Kerem Bursing, Anderchell, quien zarpó hacia un nuevo amor con su coprotagonista Cahn Hildren en la serie Alka, fue visto de la mano de ella. Amante en el extranjero por primera vez, y el amor fue documentado oficialmente a Anderchell y Cahn Hildren, quienes tuvieron unas vacaciones de amor primero en Londres y luego en Marmaris, se sentaron en la agenda de las redes sociales. Las respuestas evasivas de Hildren a las preguntas sobre Cahn Hildren hicieron hervir los chismes. La afirmación de que Ander dejó a Hildren se presentó para Cahn Hildren, quien compartió vacaciones en el mismo lugar con la actriz Tuxia Skos, cuyo nombre se mencionó juntos antes. Las noticias especiales de la revista, Cahn Hildren fue vista con otra belleza en The Galliard Cove House en Bodrum. El sincero estado de la dupla, que fue exhibido por curiosos ciudadanos, llamó la atención durante toda la noche. Uraska y Glaroglu y Semmy Mass también fueron vistos divirtiéndose en el mismo lugar. Estas imágenes fueron interpretadas como la prueba definitiva de que la pareja se separó. Nos vemos a todos, les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal.